Hola mis queridos Tlawikolers, la productora Giselle González está de vuelta con un nuevo proyecto y se trata del remake de la serie turca de nombre Dinero Sucio y Amor del año 2014, la cual contó con dos temporadas y 54 episodios, protagonizada en ese entonces por Tuvabuyukustun y Ejin Akiurek, en la versión mexicana lleva el título tentativo de Imperio de Mentiras, y las candidatas que se mencionan para ser la protagonista son Adriana Luvier, que este 2019 estuvo activa con la serie de BlinTV llamada Mint, Haz lo que desees, otra candidata es Paulette Hernández, la cual recordemos que recientemente interpretó a Leonora en la nueva versión de Cuna de Lobos que produjo Giselle para Fábrica de Sueños, otra mencionada es Marimar Vega, que su último proyecto fue en la serie El Juego de las Llaves para Amazon Prime en video, Silvia Navarro anteriormente estaba como una de las favoritas, pero siempre no se quedó con el personaje, pero hoy día la candidata que más resalta es Angelique Boyer, quien al parecer está preparando su regreso a los melodramas después de su exitoso protagónico en Amar a Muerte, por ahora se encuentra en negociaciones con la productora, de Darce esta sería la segunda vez que trabajen juntas, porque ya lo hicieron en Alma de Hierro del 2008, la producción ya inició con los castings de una forma muy discreta, y a las pruebas han sido convocadas, Beatriz Moreno, Sofía Alexander y Alejandro Camacho, en tanto el rol masculino se han contemplado actores como Andrés Palacios, Mane de la Parra, Juan Martín Jauregui, Pedro Moreno y Horacio Pancheri, siendo este el favorito. ¿Pero de qué va la sinopsis? Pues esta novela nos narra una historia policiaca, en la que se debe descubrir misterios en medio de una maraña de mentiras y delitos que tendrán al amor y odio como protagonistas, del drama y suspenso. La narrativa gira en torno a Omer Demir, quien es Egin Akurek, que es un detective honesto que sale con Sibel, quien es la actriz Selin Ortakli, una joven profesora con quien está a punto de comprometerse. Su padre, quien era joyero, fue asesinado cuando tenía 9 años. Esta tragedia lo lleva a ser parte de la policía para resolver crímenes. El joven policía viaja a Estambul para realizar los preparativos de su boda. Sin embargo, ocurre una tragedia que cambia su vida. Su novia es encontrada asesinada en el auto de un importante hombre de negocio. Este señor resulta ser el padre de Elif Demiser, quien es Tuvabuyukustun, una joven diseñadora de joyas, quien solo días atrás había regresado a Turquía para celebrar su cumpleaños. Después de estos acontecimientos, Omer y Elif unen fuerzas para encontrar la verdad, intentando resolver la inexplicable muerte de sus seres queridos a toda costa. A su vez entablan una relación de amistad, esto gracias a la convivencia diaria, que con el tiempo puede convertirse en más que una relación de amigos. Esta historia contará con 60 capítulos y comenzará grabaciones en el mes de marzo, y se planea su estreno para finales de este año 2020, en el horario estelar el de las 9.30 de la noche. Dime, ¿Qué te parece el regreso de Angelique Boyer a los melodramas? ¿Y quién te gustaría que fuera su pareja? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.